Gracias por seguir con nosotros y aquellos que se conectan en estos momentos a nuestro programa La Cosa Como Es. Muchísimas, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy quiero hablarles de un tema que a veces no es principal en los medios de comunicación, pero sí tiene mucho que ver con nuestro día a día. Y lo tomo porque precisamente ayer y antes de ayer se ha estado notificando de una explosión, un apartamento en Bávaro, donde una familia lamentablemente fue afectada, los padres en estado crítico, igual que el hijo, de una explosión producto a un tanque de gas. La pareja, de acuerdo a la información o la familia, de acuerdo a la información que se ha dicho hasta el momento, es residente en los Estados Unidos y adquirió un apartamento en la zona este, específicamente en Bávaro, y vinieron a recibir o ver su apartamento por este tiempo. Aparentemente hubo una sensación de que había algún escape de gas, todavía las circunstancias no se conocen bien, lo que sí es el desenlace de que hubo una explosión. Y esa explosión, pues lo tiene a los padres, de acuerdo a los datos, tienen entre el 70 y el 90% de su cuerpo afectado por el fuego, y en el caso del menor de edad, un 70%. El niño fue trasladado al hospital, a la unidad de quemados, en Santiago de los Caballeros. La mujer se encuentra en el NEI Arias Lora, aquí en Santo Domingo. El esposo, todavía estamos esperando confirmar si también lo habían traído, pero la información que teníamos hasta la mañana de hoy es que el dato era que la mujer sí estaba en el NEI Arias Lora, en la unidad de quemados que ahí opera, que pertenece al hospital Luis Eduardo Aival, pero que opera en las instalaciones del NEI Arias Lora. Esto me hizo, de hecho, contactar a algunos bomberos en la mañana de hoy, porque siempre en nuestras casas, cuando tenemos la sensación de que hay gas, muchos tenemos, digamos, este olfato, estamos en la cocina, en un escenario, y si sentimos como un olor extraño, inmediatamente esto nos alerta. Pero muchos no saben, a ciencia cierta, qué hacer cuando sientes que hay olor a gas, cuando hay un escape de gas en tu entorno. Y yo quise conversar con algunos bomberos, de hecho, estamos viendo si para la próxima semana podemos hacer un programa con algunos representantes de los cuerpos de bomberos para hablar de ese y otros temas que a veces nosotros en el día a día no lo tomamos en consideración, pero cuando surge una situación de emergencia, pues contar con esa información útil nos ayuda a responder. Y la pregunta esencial fue, ¿qué hacer cuando yo siento que hay olor a gas en mi casa, cuando siento que hay un escape en mi entorno? Y la respuesta automática del cuerpo de bomberos es salir del lugar, salir del lugar, no investigar dónde está o cuándo está el escape de gas, no, salir del lugar y llamar a los bomberos. En algunas ocasiones nosotros lo podemos ver como algo, es demasiado, como llamar a un bombero para que venga el cuerpo de bomberos a detectar dónde está el humo en casa y nos exponemos como familia o como personas a resolverlo por nuestra propia cuenta. Y la verdad es que la recomendación, la mejor opción es salir del entorno donde usted está recibiendo ese olor a gas, donde percibe que hay una sensación de escape de gas y llamar inmediatamente a los bomberos o al personal entrenado si vive en un residencial, en un condominio donde hay un personal entrenado ya previamente por los bomberos o las unidades de emergencia, que hay muchas personas que se dedican a hacer estos cursos de seguridad y que lo destinan para cuando haya una situación de emergencia en los condominios o en los residenciales y esa persona o ese comité se encarga de ir a determinar efectivamente si hay o no escape de gas, primero cerrando lo que es la salida de gas, ya sea en el edificio o en el entorno cerca. Sin embargo, es importantísimo que usted preferiblemente no haga esa labor, no se confíe que yo me voy a levantar y voy a ir a cerrar el tanque de gas, no. Si usted en su casa siente hay un escape y le llegó, porque también es importante la dimensión. Si estás en la cocina, llegaste en la cocina y comenzó a darte el olor a gas, pues indica que es poco lo que hay que probablemente está iniciando. Pero si estás en la habitación o estás en la sala y de la sala a la cocina ya percibes el olor a gas, esto es un indicio de que hay una cantidad considerable en el entorno. Y lo más recomendable en estos casos es que usted abandone ese espacio. Salga, por más insignificante que aparenta ser, por más insignificante que usted lo pueda considerar, mejor salga, porque los fuegos grandes comienzan con algo pequeño. Y lo más duro del tema del gas es que cualquier chispa ínfima, la que usted menos se imagina, si hay la cantidad de gas en el entorno que pueda provocarlo, una chispa de lo que sea puede provocar la explosión. Y el gas, a diferencia de la gasolina u otros combustibles que pueden ir quemándose, digamos, de poco y van extendiéndose, el gas es una sola explosión. Una chispa explota todo junto. Y por eso es que es tan letal, es tan fuerte cuando se producen estas explosiones o estos incendios provocados por gas natural o gas licuado de petróleo en ese sentido más específico. Con el gas natural ya tendría que ver si es igual, pero asumo que sí, porque es gas. Entonces, los bomberos nos recomiendan hacer eso. ¿Por qué? Porque puede ser, y a veces las personas, si usted está durmiendo, supongamos ese escenario, que fue lo que pasó con una familia en el Cibao el año pasado, donde también fueron afectados, y precisamente creo que era alcalde o un edil, la persona que lamentablemente fue afectada junto con su familia en ese entorno, sintió un olor a gas y prendió la luz. Encendió la luz, esa chispa de ese conector, digamos, taqui-taqui, como nosotros lo conocemos, o el interruptor, que prende una chispa que usted ni siquiera la percibe, es ínfima, pero esa pequeñita chispa puede provocar el incendio. Y entonces, en estos casos, si usted está en su habitación o está en el entorno y siente olor a gas, no encienda nada y salga. Por eso es importante salir, porque puede ser que usted no le dé al interruptor, o puede ser también que hoy descubrí que manipular el celular también puede provocar que haya una detonación, porque es eléctrico, o sea, es tecnología, y esto emite ondas, emite chispas, que usted no lo percibe, pero que sí son sensibles al gas. Entonces, en estos casos, no manipule aparato electrónico, no manipule el celular, tampoco encienda la luz o el interruptor, y salga del espacio. Si está durmiendo con su familia, salgan todos de la casa, no importa la hora que sea, pero lo más pronto posible, salgan, porque puede ser que usted no manipule el teléfono, no manipule, no prenda el interruptor, pero hay otra cosa en el entorno que igual va esparciendo chispas, y eso también puede provocar un incendio. Me ponía como ejemplo el bombero en la mañana cuando conversaba, me decía, si llegas a un lugar y de repente tocas la puerta y esto te da corriente, que a nosotros sentimos que a veces tenemos una descarga eléctrica, que le pone la mano a la mesa, a un aparato o a la propia puerta, y sentimos esa conexión o esa descarga eléctrica, esa cosa también puede ser una chispa que provoque una explosión. Es decir, que son aspectos tan básicos, sencillos, ínfimos, que pueden terminar en desgracia. Entonces, para estos casos es mejor tomar las precauciones del lugar. No piense que llamar a los bomberos es algo de pérdida de tiempo, al contrario, ojalá sea algo insignificante y que no tenga que hacerlo y que tengamos que llamar a los bomberos para resolver esa situación. Pero no tome esa decisión usted solo, es importantísimo. Tómelo a consideración y conciencia, que en nuestras casas tenemos que reducir al máximo. También hablaban de unos detectores de gas, unos detectores también de dióxido de carbono, que también se recomienda tener en las casas, que no son costosos, lo dicen los propios bomberos. Vamos a investigar sobre este caso también y probablemente, como ya les dije, vamos a programar para la próxima semana a ver cómo podemos tener esa conversación con nuestros bomberos en torno a esas medidas que tenemos que tomar en nuestras casas, que son indispensables y nos ayudarán a salvar nuestras propias vidas. Reitero, cuando usted vuela o sienta que hay una expansión de gas, que hay un escape de gas, salga de su casa. Salga de la casa, no tome la decisión y llame a los bomberos. Los bomberos están preparados para resolver este y otras situaciones y no es pérdida de tiempo. Al contrario, usted está salvando y protegiendo la vida suya, la de su entorno y también las propiedades. Es decir, que vamos a crear ese nivel de conciencia que creo que ayudará y contribuirá a que tengamos una mejor manera y un entorno más amigable y más saludable para compartir cada uno de nosotros. Esto lo quise traer, vuelvo y reitero, a reflexión a raíz precisamente de esta explosión donde una familia fue afectada y que hemos tenido otros en la República Dominicana y que a veces no sabemos qué hacer. Usted huele gas, siente esa sensación, vaya, llame a los bomberos. También el tema de los tanques, hay gente que tiene tanques que en Santo Domingo nos explicaban los bomberos y la principal cuestión es tanques de gas que están deteriorados, si hay escapes, eso también es importante y tiene que tomarlo en consideración, disminuir al máximo los riesgos. Y creo que es un asunto que todos debemos contribuir a ello. Señor director, hacemos una pausa y retornamos con más. Gracias. 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 Gracias.